hola a todos cuando el madrid bufa el atleti cagón pierde contra el granada por supuesto que desastroso partido del cholo simeone un entrenador totalmente cagón hoy día se fue a meter atrás contra el granada que desastre de partido y obviamente el madrid va a ganar esta liga obviamente el madrid sabe que el atlético tiene miedo del madrid que no puede manejar esta presión y bueno el madrid va a ganar esta liga por supuesto y el barça también va a terminar por delante del atlético porque es un equipo es el atleti cagón obviamente es el atleti cagón de madrid bueno pues toma ya victoria y buen partido victoria y buen partido necesaria necesaria desde todo punto de vista necesaria después de tanto tanto que se habló esta semana no atleti cagón la presión que no saben aguantar después de tanto que se habló esta semana qué ganas de ganar este partido qué ganas de demostrar que el equipo hizo buen fútbol volvió hermoso importante en el primer tiempo con carrasco también ya de vuelta en el onceno titular obviamente ya el equipo juega mejor con jugadores que son bastante importantes en el onceno titular que viene manejando el cholo simeone victoria también complicada como el rival que lo analizamos en el vídeo de ayer un granada que cuando juega de local te puede complicar con tranquilidad las cosas al final creo que fuimos superiores no sé si para golear 6 a 1 como en el partido de la ida de hace algunos meses pero creo que sí merecíamos un 2 a 0 tranquilo un 3 a 0 tranquilo la verdad creo que tuvimos oportunidades para hacerlo entre suárez y correa tuvieron unas 3 4 chances bastante importantes a lo largo del partido y la verdad si llegamos a meter un poquito más de de convertir un poco más las ocasiones que tuvimos creo que no habríamos sufrido para ganar 2 a 1 creo que era el partido para como digo un 2 a 0 un 3 a 0 un 3 a 1 pero con más tranquilidad creo que totalmente superiores durante todo el partido muy bien planteado por el cholo con cierto esquema extraño al inicio del partido lo vamos a comentar a continuación pero que una victoria que tranquiliza una victoria que los pone en su lugar a todos estos señores que decían atlética gong de madrid que decían que la presión bueno nos iba a afectar en este partido pero creo que lo supimos resolver de buena manera ante un rival complicado que está intentando meterse en europa que está en 16 sabos de final del europa league que de local es un equipo peligroso y que y que la verdad era un partido complicado donde podíamos fallar pero el equipo creo que respondió bastante bien vamos a analizar a continuación lo que ha sido este compromiso con con mucha alegría les digo un buen partido bien hechas las cosas victoria también justa y merecida y bueno que empezaba con un atlético totalmente dominador con este esquema medio raro medio raro del cholo simeone pensé que no iba a jugar hermoso para cuidarlo un poquito después de que se contagió tal vez no lo quería poner pero se nota que es necesario el primer tiempo jugó bastante bien la segunda mitad no me gustó tanto cometió algunas faltas por aquí con ese jugador kennedy creo y bueno a pelota parada nos hacen bastante daño tal vez lo único criticable de este partido lo vamos a comentar más adelante felipe que bueno no tuvo su peor partido tampoco el mejor pero no es el mismo de la anterior temporada savage creo que el mejor de esa defensa llorente por la banda derecha que sigue sin convencerme en ese sector creo que mientras más adelante esté más cerca de suárez del arco de poder hacer esos desmarques siempre va a ser más peligroso saúl bueno me habría gustado ver al odi en esta posición si carrasco juega un poco más adelante y le pones al odi tienes a dos jugadores con muchísima velocidad algo que saúl no no pudo ayudar demasiado a carrasco en el primer tiempo bueno se mueve esto en el medio campo me gustó ver nuevamente a kondogbia coque por este sector carrasco como digo medio extraña esta posición tal vez a veces subía un poco más saúl se quedaba más atrás medio extraño después pasó a la banda derecha durante bueno minuto 20 del primer tiempo pasó a la banda derecha después coque por la izquierda llorente pasó por acá carrasco ya fue lateral derecho me gustó más ese final de primer tiempo correa también por este sector derecho interesante lo que hizo el cholo creo que nos falta tripier llorente sin tripier creo que no saca su mejor potencial pero cuando entró versálico en el segundo tiempo creo que mejoró creo que llorente con versálico ya estando en esta posición si si bien no se entiende tan bien con versálico porque hay algunas jugadas en las cuales llorente hace el desmarque y versálico no le hace el pase ya ya lo ves un poco más en acción en el en el gol de correa hace el desmarque se la da correa marca el gol después en el primer gol ya está un poco más cerca del área ya está más en esta zona para meter ese golazo que hizo llorente estilo anfield así que creo que mientras más cerca del arco esté con mayor libertad para atacar nos va a ayudar más llorente que bueno el primer tiempo no me gustó especialmente el inicio que bueno llegando desde atrás creo que creo que no no es lo mejor no le sacamos lo máximo que nos puede dar partido como digo totalmente dominado por el atlético de principio a fin bueno salvo los últimos minutos que ya estábamos ganando el granada tuvo un par de chances en el primer tiempo tal vez un par de minutos unos cinco minutos en el minuto 20 más o menos pero el 90 por ciento del partido lo dominamos con mucha posesión de pelota el primer tiempo creo que tal vez no con demasiadas chances al 16 tuvo una con dos via que bueno cruzó todo el campo prácticamente le dio un pase a suárez intentó una vaselina salió afuera correa al inicio del partido tuvo dos chances una de remate de lejos y una acción bastante interesante en el área para enganchar y después pegarle de tres dedos tampoco le salió muy bien tapó el portero varias chances tal vez no demasiado claras pero creo que mostraban que el dominio era importante del atlético de madrid como digo al minuto 25 pasó ese cambio táctico carrasco a la banda derecha llorente un poco más al centro empezó a mejorar un poco más llorente tampoco es que haya hecho demasiado en la primera etapa y bueno creo que pasamos una primera etapa bastante buena no con muchas chances pero creo que siendo totalmente dominadores el granada creo que no hizo ni un remate al arco hasta el gol que nos meten y creo que fue un partido bastante tranquilo especialmente en defensa buen primer tiempo dominio chances importantes 65 por ciento de posesión y bueno nos fuimos al segundo tiempo en el segundo tiempo también el cambio que no me gustó que salga con dos ya me gustó que entrar a ver salico porque creo que es un jugador que le puede dar un poco más de libertad a llorente saúl se quedó en el campo que pasó a esta posición que ya lo vemos bastante tiempo más centralizada carrasco a la izquierda y bueno entró versálico me habría quedado con con dos ya cuando está con dos ya coque puede subir un poco más coque puede subir un poco más que coque al final le da la asistencia llorente si tienes alguien como con dos ya le das más libertad a coque y saúl tampoco hizo demasiado en este partido por eso me habría gustado ver al odio en esta posición y en el segundo tiempo que saúl fue mediocampista me habría gustado ver a coque a la izquierda y con dos ya más atrás de todas maneras entiendo que salga con dos ya que es un hombre más defensivo porque el partido lo estábamos dominando seguía 0 a 0 íbamos a tener la pelota así que entiendo que tal vez quiera sacar a un hombre más defensivo como con dos ya dejar a alguien con mayor perspectiva ofensiva como saúl pero tampoco aportó demasiado como no está como está saúl en estas últimas temporadas ya con esto mejoró un montón marcos llorente porque ya puede hacer su desmarque interior hasta acá versálico como digo no se entienden a la perfección pero ya ya tienes esta posibilidad de que llorente se desmarque y el lateral de esta zona le pueda devolver el pase creo que versálico a pesar de que no se entiende al máximo con llorente tiene que empezar a ser titular tiene que empezar a jugar para no desperdiciar especialmente a llorente aquí puede puede defender puede ayudarte todo lo que quieras es un jugador muy sacrificado por supuesto pero tampoco llega demasiado al ataque tampoco tiene ese compañero que le pueda devolver alguna pared porque al final es el jugador que más está tirado a la banda cuando juega de lateral en estos últimos dos partidos no tres partidos hubo frente al cadiz celta este era su tercer partido en esta posición ya cuando lo pasas acá marca gol te da asistencia me gusta más cuando está más cerca del área y bueno habrá que verlo para los próximos partidos inició el segundo tiempo continuamos con el dominio continuamos con las chances al minuto 46 suárez tuvo suárez hoy día falló bastante algo que no es normal en él si hubiese marcado la mitad de lo que tuvo hoy ganábamos tranquilos como y tiro tiro de esquina suárez aparece en el segundo palo no puede definir al minuto 58 también una en el inicio del segundo tiempo que aparece correa por la banda izquierda levanta un centro de volea estilo supercampeones vuela suárez le da el travesaño al 62 llega el gol de llorente buen enganche de llorente tipo anfield este enganche remate de zurda muy buen gol de llorente necesario lastimosamente y tal vez aquí lo más criticable y negativo del partido es que otra vez nos meten un gol sin merecerlo demasiado el equipo rival porque este granada hasta el gol creo que es su primer y tal vez el único remate al arco que tienen en todo el partido remate entre los tres palos que el segundo tiempo se animaron un poquito más tuvieron un poco más de chances el partido se hizo durante un tramo un poco más de ir y vuelta es cierto que tuvieron algunas chances más pero realmente chances claras salvo una que sacó ahí o black bueno que parecía que lo iban a colgar y el gol tampoco es que generaron demasiado se produce en un en una acción de tiro de esquina desde nuestra banda izquierda creo que saúl se equivoca en un en la marca después adentro del área están entre felipe y llorente ninguno puede despejar de la mejor manera y nos terminan nos terminan anotando ni tres minutos duramos con el 1 a 0 nuevamente el partido no cambió seguíamos dominando seguíamos yendo para arriba al minuto 67 una jugada de correa le da pase a suárez el pase no es muy bueno porque va atrás cuando suárez lo buscaba un poco más adelante pero seguíamos teniendo chances seguíamos dominando al 74 apareció el segundo gol el gol de correa buen desmarque de llorente y ya últimos minutos lo que es natural si estás ganando 2 a 1 es normal que te metas atrás es normal que el granada salga un poquito más a buscar todo en el final del partido y nos llenaron el área con un par de centros un par de faltas especialmente hermoso un par de faltas concedió que no me gustaron su primer tiempo fue fue bastante bueno saliendo con la pelota también me gustó el segundo tiempo creo que con kennedy por esa banda izquierda tal vez cometió algunos errores algunas faltas también le ganaron un par de duelos uno contra uno tal vez es normal porque vuelve de dos semanas del contagio siempre es complicado a mí me habría gustado ver una línea de cuatro tal vez sin hermoso pero de todas maneras creo que cumplió seguramente va a mejorar para los próximos partidos y bueno el granada tuvo un par de chances ahí de tiro libre en el final suárez también tuvo una en el final del partido que fue anulada por fuera de juego que también se la tapó el arquero me voy tranquilo me voy contento si es un 2 a 1 si parecerá una victoria muy sufrida muy trabajada que al final lo fue porque es un resultado corto pero creo que viendo lo que pasó en el partido era para ganar más tranquilos si si se puede marcar goles y se puede convertir lo que generamos hoy tranquilamente nos habríamos ido con un 2 a 0 un 3 a 0 un 3 a 1 mucho más tranquila habría sido esta victoria a pensar en el levante ahora el próximo miércoles y bueno ojalá que ojalá que el equipo pueda mantener este nivel veremos qué es lo que hace el barça del madrid en estas fechas yo creo que yo creo que si se tienen que ilusionar lo entiendo entiendo que se quieran ilusionar porque han tenido temporadas desastrosas la juve le metió 3 al barça el cháctar le ganó los dos partidos al madrid en champions en liga ambos equipos han perdido un montón de puntos encima ves al atlético que justo llorente que sale del madrid suárez que se va del barça sé que han tenido temporadas complicadas sé que están pasando una temporada complicada el barça y el madrid y que a poco que fallemos nosotros se van a intentar ilusionar me parece normal pero la verdad es que viendo este equipo viendo cómo hacemos las cosas vamos por buen camino y ahora lo que dijimos la anterior semana partido partido vamos con el levante ojalá que el equipo pueda mantener el nivel yo me imagino que sí vamos a comentar la previa ese partido también acá en un par de vídeos y nos reencontramos como digo en ese en ese partido tal vez analicemos las palabras del cholo simeones después de este compromiso sería muy interesante ver eso y muchísimas gracias a todos les dejo les dejo acá muchísimas gracias por su apoyo estamos estamos siendo increíbles en youtube estamos creciendo un montón últimamente así que muchísimas gracias también a ustedes nos vemos mañana chau chau